ha pasado mucho. Oye, ese tema de Trump ha dado de que hablar, este tema que se extiende primera vez en la vida, viendo someter así a un presidente, llamado a juicio, y que pueda también, y que sea acusado, que se encuentre culpable en una declaración record, por así decirlo, porque solamente se tomaron tres horas para determinar la acusación. Definitivamente es que sí, vamos a ver qué estará pasando por aquí. Mira, hay que saludar de manera especial a todas las personas que están conectados con nosotros a través de nuestras plataformas, a Reinaldo Document, que está con nosotros a través de Instagram, a Ricardo Cáfaro, a Libertad del Cautivo, gracias por estar con nosotros y bendiciones también para ti también desde San Cristóbal, a Elmani 20, quien está conectado con nosotros, a Rafael Ignacio Ramírez, de igual forma a Ismael Montero, a Frank de la Rosa desde Boston, Massachusetts, y también a Ismael Rodríguez desde España. Infinitamente gracias por estar conectado con nosotros a través de nuestras distintas plataformas. Matzkin, la semana ha estado bastante movida, bastante controversial, conforme a los últimos hechos de violencia que se han escenificado aquí en la República Dominicana, la comunicación ha sido golpeada, ha sido golpeada, de verdad que sí, lo hemos visto ya de manera reincidente el cómo. A veces muchas personas entienden que porque nosotros estamos dando la noticia de este lado, pues tal vez no podemos ser víctimas de ella. Y tal es el caso, que lo vimos actualmente en el fin de semana con las dos comunicadoras, Tamara Martínez como también Amelia Alcántara, quienes han sido víctimas. Hechos repetitivos, Ana. Exacto. Hechos repetitivos, factores que se vienen siguiendo, y entiendo que en algunas ocasiones, principalmente a nivel nacional, se toman a modo de moda las situaciones, porque lo vimos como perdió la vida la joven Chantal Jiménez por la misma situación de los inconvenientes entre su pareja. Las incompatibilidades de caracteres. Exacto, incompatibilidades de caracteres, es correcto. No es así que quieren ponerlo siempre, no, esa pareja tiene incompatibilidad de caracteres. Y si es así, ¿por qué cada cual no coge su camino? Que debería ser lo correcto. Exacto. Debería ser lo correcto. Aquí, en realidad, este caso me ha llamado mucho la atención, por lo general, Conectado trata de no inmiscuirse en los temas, un tanto del mundo del espectáculo y más atañendo al tipo de... A colegas de los medios. Exacto. Pero en este caso, a nosotros nos ha llamado mucho la atención porque es muy difícil cuando entienden de que a los colegas de la prensa, pues podemos hacer un experimento social con ellos. O sea, es muy difícil para cuando tú ve eso. Y a mí, en lo personal, me hace sentir mal porque hay una familia involucrada. Hay unos niños que están en juego y yo con la salud mental de los niños no relajo. Con la salud mental, con la estabilidad de un hogar, no relajo. Pero cuando hay algo que está roto, cuando hay algo que no está funcionando, que está en un estado disfuncional, o buscamos ayuda, o simple y llanamente, cada cual toma su camino. Vimos el caso de Tamara. Tamara viene reincidente en casos de violencia intrafamiliar desde el año 2019. Desde 2019, Ana. Hacemos un pequeño background. Para que la gente entienda por qué hoy en día se destapó esta caja de Pandora. Exacto. Era una bola de nieve realmente lo que se estaba acumulando y ya estalló lo que la gente no quería. Y más, como ya tú acabas de mencionar, hay niños involucrados. Exacto. Porque es una familia la que está siendo lacerada hoy en día. Definitivamente. Entonces, vimos el caso del 2019 cuando Tamara fue agredida por su pareja, también Emilio, el abogado Emilio. En el año 2020, Tamara publicó dos videos mostrando las evidencias de cómo recibía agresión, tanto física como verbal, también su pareja en ese entonces. Duraron un tiempo separado. Meses más tarde, este sale publicando un video diciendo que eso es locuras de Tamara, la situación que está pasando dentro del sieno de su hogar. Pero siguen afectando a sus hijos. Vuelven, se unen para darle estabilidad familiar a sus hijos. Pero esa estabilidad familiar, en serio se le está dando a esos niños. Cuando están mirando diariamente el maltrato que hay. Vamos a decir, para no ponerlo de parte solamente de Tamara, entre ambas parejas, lo que está ocurriendo por lo que Tamara le puede hacer a Emilio y lo que Emilio le puede hacer a Tamara. Pero vamos más que ir mejor a escuchar lo que dice la mamá de Tamara. Cesarina Piña se llama. Vamos a escuchar lo que dice doña Cesarina en torno a la situación actual que se dio antes de ayer con la comunicadora Tamara Martínez y que más adelante entonces Emilio salió a decir que eso era un experimento social. Y también ella está mencionando de que la están chantajeando por algún tipo de contenido. Amor o miedo, Ana. Esa es la gran pregunta. Vamos a escucharlo, chamo, cuando puedas. Adelante. Mire, cuando él la estaba ajorcando, el día que ella llamó al 911, ella está viva porque usted sabe que cuando usted lo está ajorcando, usted no puede retirar. Ella tiraba, ella movía los pies y se le pegó una patada a Emilio en su parte íntima. Y así él se priva y ella se puede, se puede quitar porque él la tiró en la cama y la estaba ajorcando. Y ella me llamó, mami, me va a matar, me va a matar, mami, me va a matar. Mire, yo le he internado dos veces en reno a ella. Yo duré cinco años pagando un extra crédito porque los 28 días que ella duró interna, la última vez, me costó 600 mil pesos. Y yo tuve que hacer préstamo porque a mí, los chinos que trajo Danilo me quebraron en el negocio mío. Yo tenía una fábrica de camisetas. Los chinos me quebraron. Entonces, yo tuve que durar cinco años pagando un préstamo de que ella ha estado dos veces interna en reno para desintoxicarla. Dos veces. Pero a mí no le da pastillas. Me dice la trabajadora de ella, de Tamara, los fines de semana. Que ella duró 15 días sin beber y Emilio le trajo seis cervecitas en lata. Y ella se volvió loca cuando se bebió esa cerveza. Yo no sé qué es lo que tenía esa cerveza. Entonces, volvemos al punto acá. ¿Qué está pasando en el seno de esa familia? ¿Hasta dónde van a llegar? No se están pensando en la familia. Exacto. En la familia, que es lo esencial en este caso. Eso. Esos niños que hoy en día, por ejemplo, quizás están con un pariente y no con sus padres. ¿Qué debería ser todo lo contrario? Si hay diferencias entre ustedes, lo mejor es o separarse o buscar ayuda. Hay muchas, hay muchas oficinas de psicología intrafamiliar que apoya a este tipo de situaciones y les ayuda a encontrar el camino. Si entre ustedes no pueden encontrar las formas, las vías necesarias para que puedan convivir como una familia normal. Y mira, Ana, que esos son los tipos de familias que hoy en día son el ejemplo nacional. ¿Por qué? Porque están en los medios, siempre están unidos, pero no sabemos. Por eso es que bien dice el dicho, el corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo. Definitivamente. Realmente lo que se vivía en el seno de esa familia no era lo que se proyectaba hacia el público. Entonces, es un caso tremendo. Esto nos deja un mensaje claro. Hemos estado utilizando las redes sociales en este caso para que la sociedad conozca la intrínguli de lo que hay en el seno de esa familia. Pero hay que tomar algo en cuenta. Y a veces se nos pasa, tal vez por la emoción de la situación o tal vez por el aturdimiento de lo que estemos viviendo en este momento. Pero es importante que cosas así, no simplemente la divulguemos a través de los medios de comunicación, sino que pidamos ayuda. Que vayamos a un ministerio público y denunciemos lo que está pasando en ese momento. Porque las redes sociales no son un ministerio público. Entonces, si nosotros queremos que se haga justicia por equio, por yes situación, tenemos que hablar. No podemos tener miedo. Tú bien dijiste una frase muy importante, amor o miedo. Si es cierto o no, porque hay que dar el beneficio de la duda en este caso hasta que se sepan las investigaciones, de que se está chantajeando a la comunicadora por algún tipo de información importante o algún contenido ilícito que su pareja, se supone que obviamente no puede chantajearla por eso, por algo que tal vez hicieron los dos, desconocemos el contenido de lo que sea y obviamente no queremos saber de qué se trata. No importa la situación que sea, tenemos que hablar, tenemos que decirle a la sociedad que si nosotros no paralizamos esto hoy, mañana habrá un caso que lamentar. Mira el caso, por ejemplo, Ana, de Amelia Alcántara. Correcto. Que realmente ella dice que no, que no ha pasado nada, incluso en sus declaraciones, al momento de que estalló la bomba cuando se publicó el video y se fue viral en todos los medios nacionales, ella decía que no, que simplemente él le chocó la mano y se le cayó la bebida, por eso fue que ella echó hacia atrás. Sin embargo, el video muestra todo lo contrario. Totalmente. Y hay un punto que a veces, aunque nosotros intentemos ayudar de una manera tal vez informativa, pues usted lo hace de manera negativa ya, porque al ella salir a defender a su pareja ante algo indefendible, ante algo visible, entonces al final las consecuencias serán drásticas, serán con un mensaje totalmente diferente y hay que tomar en cuenta, señores, que ustedes son figuras públicas. Y como figuras públicas el ente siempre va a estar encima de ustedes. Que tienen el poder y eso, que son figuras públicas que no quieren ser cuestionados. Entonces, ¿cuál es el punto de estar en los medios? Bueno, lamentablemente esto es un tema que piquis extiende. De verdad, nosotros lo estamos haciendo en el día de hoy, el comentario. No para sumarnos al grupo de los que lo están haciendo para llamar la atención o tal vez para General View, sino más bien para hacer un estado de conciencia a lo que significa la violencia intrafamiliar, a lo que significa el verdadero estado de salud mental que tiene esa familia hoy, que puede tener Tamara, que puede tener Amelia, que pueden tener los niños. O en su defecto también vamos a poner a Emilio López en esta situación, pero por encima de todo también Doña Cesarina, la mamá de Tamara, que está pasando por este trauma literal. Que es su hija, pero ella lo está viviendo. Que es su única hija, claro. Y lo está viviendo en carne propia. Entonces, hay que llamar al Ministerio Público a que investiguen. El día de ayer fueron apresados ambos esposos, tanto el esposo de la comunicadora Tamara como el de Amelia Alcántara fueron apresados. Hay que ver qué arrojarán las investigaciones. Pero aquí viene y siempre será el tema. ¿Qué vamos a hacer para mejorar la salud mental de los dominicanos? ¿Qué vamos a hacer para poder estabilizar las familias dominicanas y que en su defecto los niños no sean los únicos afectados en esa relación? Vale. Creo que debemos hacer una pausa, Ana. Sí. Vamos a dejarlo con ese mensaje. Regresamos en breve. No le cambien. No le cambien.